Hola gente de la comunidad, hoy vamos a desbloquear el patrón en un teléfono marca M4 el modelo es el SS4350, para hacerlo es muy fácil, colocamos la batería y vamos a presionar el botón de subir volumen, sin soltar enseguida presionamos botón de encendido, sin soltar cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen listo, soltamos el botón para que nos aparezca el menú, vamos a oprimir el botón central el de home, el del medio, el del tacto aquí bajamos hacia abajo, con el botón de bajar volumen a la opción llamada WIPI Data Factors Reset y tocamos el lado izquierdo del tacto aquí bajamos a la palabra yes y tocamos el botón izquierdo del tacto y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú, esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de izquierdo del tacto y listo gente, aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de tacto izquierdo listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal y recuerden que este procedimiento va a quitar patrón o pin de bloqueo en su teléfono bueno gente, saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!